A ver, Frit, Z, Frit 4. ¡Ay, toma 4! Sí. A ver, vamos a hablar de cámaras. Esto me encanta. Bueno, no quiero salir. Cerrate. Es el plegable de Samsung, ¿no? Que vamos a ver las opciones que tenemos de cámara. A ver, Samsung en... A ver, es un Gamalta. ¿Qué se pliega? Punto 1. Es un Gamalta que se pliega. ¿Estamos bien? Listo. Fijate que tenemos. Modo retrato. Vamos a poner acá nuestro modelo. Hola, ¿cómo estás? No sabemos quién es, pero si es... Para mí es Adán Güell, pero bueno. Modo retrato. Supuestamente... Ah, no se puede hacer. Imagen. Tengo que pasarle. Tiene polvito. Mira. Está lleno de polvo. Es un microscopio esto. Es un microscopio. Bueno. ¿Qué más? Dentro de la imagen, fíjense que tenemos el UltraWide. Lo que no tenemos es un Zoom. ¿Por qué? Porque vamos a decir lo que siempre decimos al principio, digamos, las características de los lentes. El lente principal es de 12 megapíxeles. No se rasgue la vestidura, pues yo... A ver, no vas a hacer una gigantografía. Si te dedicas a eso, compras la cámara. Punto 1. Que haga... Que capte para hacer gigantografía en un celular. 12. Más que bien. Tiene una apertura focal de 1.8. Y tiene estabilización óptica. O sea, I-O-I-S. Iba a decir IOS, pero no. No es otra cosa. La segunda cámara es UltraWide. Y tenemos una apertura focal de 2.2. Aquellos que saben de foto, no es necesario explicar. Para el que no sepa, mientras menor es el número ese que estamos dando, el primero, el principal es 1.8, es que capta más luz. Al captar más luz va a ser mejor. En teoría, no sé. Todo es muy lindo. Ahora vamos a ver a cuánto filma, a cuánto graba. Si yo no me equivoco, y esto es lo que no sé, que tengo que averiguar con la gente de Samsung. Esto de acá abajo sí es un doble micrófono, porque acá tenemos uno en cancelación. Si esto graba realmente así, digamos, tiene 3 micrófonos, sería un golazo. Pero bueno, no tenemos Zoom. Sí puede hacer Zoom, como viste recién, pero digital, digamos, ¿no? Vamos ahí. Vamos a esperar a que salga todo esto. 10 con la de adelante. 10 MB con la de adelante. Apertura focal 2.4. ¿Ven cómo van? Subiendo. Videos. Perdón. Imágenes. ¿Qué tenemos en imágenes? Flash automático. Por tiempo, por lo que sea, dejarlo permanente. Temporizador. Relación de aspecto, que es muy útil. Ahí tenés la relación de aspecto que podés llegar a manejar. Vamos a esperar. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Esto de acá que no sé qué demonios es. Esto en... Sí. No, no, ya está. Esto es para embellecer mis filtros, rostros. Y ahí va pasando, mirá. Los filtros. Bueno. Bueno. La verdad me interesa. Yo todas esas cosas no uso, pero bueno. En fin. Vuelve atrás. Y acá no sé qué demonios es. Ah. Ah, sí. La inversión. ¿Lo sacás? Bueno, sí. Fíjese qué demonios es. ¿Qué más? Vamos a video. En video. En video tenemos esto que es una estabilización súper estable. Pero firme en 1080. Si lo sube más de 1080, fíjese que los centros se salen de la calidad de imagen. Así que bueno. Obviamente. Tenemos relación de aspecto. Obviamente el tema del flash. Que como está súper lento, no lo toma. Acá hay la calidad de video que puede filmar. Que va de HD 720 a... Eso me encanta. Que sea 720 porque son archivos que todavía siguen siendo de alta. A 64K. O sea, el 720 es un archivo de alta resolución. Ya YouTube no lo toma como tal. Pero lo cual implica que no tenga muy buena calidad. Que sea HD. Y que sea de un peso más que bien para manejarse por las redes. Si vos pones en cualquier... Yo qué sé. En los Shores. En cualquier plataforma que te pongas. Así. 720 al casi sobra. Y no ocupás mucho espacio. Y tampoco. El dato es tan pesado para mandarlo. Entonces también te ahorras si no tenés Wi-Fi el dato. También para hacer la cosa de imagen. Que esto y que el otro. Obviamente tenés para invertir. Fíjense que si nosotros ponemos a grabar. El UltraGuy se puede utilizar los dos lentes. Obviamente vamos a ver en qué resolución yo estoy. Porque en ciertas resoluciones no deja. Acá yo estoy en Full HD. Vamos a ponerlo en 4K. Vamos a ponerlo en 4K. Si yo pongo un 4K. Fíjense que en 4K a 30. Puedo hacer este mismo juego. Ayuda sí. Es muy útil. Aunque uno piense que es una estupidez. Es muy útil. Hay veces que estás grabando. Y querés pasar de lente. Y no podés. Obviamente en este teléfono no hay un macro. La verdad yo el macro no uso demasiado. Pero mirá. Mirá el juego que hace. Es espectacular. Por eso digo. El lente la cantidad. Es un factor. Sí. Pero no es más relevante. Si tenés una buena calidad de lente. Es los megas. ¿Qué más tenemos? Mirá. Tenemos la versión Pro. Con todo esto. Que el que sabe de fotos. Le va a sacar un provecho enorme. Insisto. Es un teléfono. Y encima es un teléfono plegable. Pero bueno. Tiene dos. Tres cámaras. Pero tenés la versión Pro. ¿Qué más tenemos? Querido amigo. Vamos para atrás. Ahí. Video profesional. Las mismas pero para video. Toma única. Modo noche. Que eso trataremos de sacar. No sé por qué todos sacan a la luna. No sé. Todos se sienten ahí. ¿Qué quieren decir? ¿De queso la luna? No. No es de queso. Toma única. Modo noche. Comida. Yo digo que es una estupidez. Soy de los que sacan. Con la comida. Pero no lo utilizo. O sea. Paronámica. Las fotos esas que sacás una vez al año y nunca más se las sacaste. Super lenta. Lenta. Super lenta ya me parece demasiado. Es para tener un trípode. Y ahí hacer va 900 y pico ya demasiado lento. Con la cámara lenta común va de sobra. Va de sobra. A ver mirá. Vamos a hacer así. Lo tenemos acá el Batman. Vamos a poner a grabar. Hay Batman cornudo. Y volvemos a Patrick. Se está procesando. Todo esto lo estaba viendo en tiempo de algo. Bueno. No fue muy lento que diga. Vamos a hacer. Ay Batman cornudo. Y ahí empieza. Ah. Porque tenés que elegir la parte donde va. Bueno. No tengo ganas. A ver. Vamos a ver. Pues se puede editar. Subamos. Yo no quiero esta parte lenta. Quiero esta parte por acá. No sé por qué me lo tiré acá. Fíjense que lo vamos a poner ahí. ¿No? Todo esto en tiempo real. O sea. Ando viendo. Lo que tarda. El procesador. Ahí empieza. Y me parece que me fui de mano. Fíjense en cuánto se amplió. Los cuatro o cinco segundos. A veintipico. No se escucha un demonio. Lo que digo. Yo me sentía a escuchar. Con su cornudo. Pero no se escucha. Y eso es en cámara lenta. No súper lenta. Súper lenta. Imagínense que va a ser un archivo. Por eso digo. Tienes que tener un tripo. Tienes que tener algo. Para poder estar laburando tranquilo. Más se caen. Las patitas ya no. Ahí. ¿Qué más queridos amigos? Cámara lenta ya dijimos. Hiperlapso. Tocamos un hiperlapso. Oh, oh. Que hiperlapso. Dios mío. ¿Qué más? Perspectiva del director. Está buena. Y videorretrato. Y además se pueden agregar. Alguna que otra. A ver si hay mucho más para agregar. Creo que no. No sé. No. Pero bueno. Lo tenés ahí. Así que. La verdad. La calidad de imagen. Hice un GIF. Me parece. Es espectacular. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki. Tiki, tiki. Hay Batman cornudo. Así que bueno. Cámaras del Z Flip 4. Si dice fall. Me equivoqué. Es Samsung Galaxy Z Flip 4. La verdad. Vamos a hacer pruebas de video. Vamos a salir. Vamos a hacer pruebas de video. Y fotos que subiremos en Instagram. Así que bueno. Si llegaste hasta acá. Te agradezco muchísimo que has llegado hasta acá. Y si no llegaste. Suscribite al canal. Dale a la campanita. Dale a like. Compartirlo en tus redes sociales. No es un papel. Ustedes piensan que es un papel arrugado. No querido amigo. Es todo CGI. ¿Sabes? El tiempo que lleva hacer este efecto especial. Bueno. Tenemos dos grupos de Telegram. Uno de difusión y otro de chat. Pasen por cualquier otro lado. Y dejen en los comentarios. Che. Pero va esto. Hacer otro. Tal demo. Cosas así por el estilo. Que siempre. Siempre. Siempre nos quieren mucho. Ay Dios. Hay que hacer negocio hasta con los que son. Mala onda. Así que nada. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Nos vemos en otro momento. Larga vida y prosperidad. Y que el destino. No nos alcance ya a los 51. Cuesta hacer esto. Pero bueno.